Buenas tardes. Buenas tardes. Le saluda el campechano y su guitarra en la mano. ¿Cómo está? Bien. Oiga, ¿y con quién tenemos el gusto de conversar? Una bella dama. ¿Cuál es su nombre, mi amor? Selmira. ¿Cómo? Selmira Rieta. Selmira. ¿De dónde vive Selmira Rieta? En Alajuela. En Alajuela. Selmira. Ya vas a poder llevar a tu novio, a tu esposo, a Montegampana. ¿Cómo te queda? En Birri de Heredia. Ah, ya. Queda ese hotel. ¿Dónde usted puede ir? Con su novio o esposo. Hacer lo que quiera en esa habitación. Oye. Que la pase muy bien. Te invita el gordo regalo. Te invita el gordo regalo. Oiga, me terminó bien la pieza. Mi amor, ¿qué? ¿A quién quiere que le cantemos? ¿Aló? Selmira. No, a nadie. ¿Por qué a nadie? No voy a participar. Ah, usted solo quiere ganar. Ella solo quiere ganar. Selmira. ¿Sí? Usted, ¿sabe qué le vamos a cantar a usted? Oiga. Ya está, ya se enamoró. Oiga, Selmira. Oiga, Selmira. Te canto mitonada. Te canto mitonada. ¿Qué mujer más misteriosa? Le gusta siempre estar callada. Y ahora sí. Ahora sí. ¿Qué cosa estará pensando? Y a decir ese gordo y ese campeche, ¿qué vaina estarán inventando? Pero le estamos cantando. Yo no sé qué va a ser. Se le nota a lo lejos que es una excelente mujer. Y ahora sí. Ahora sí. De plano que me impresiona. De escucharle esa voz elegante y romanticona. Mi amor, ya tenés un hospedaje en Monte Campana.